Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits. Hoy estoy acompañado por mi amigo el buen Fire y una gran invitada. Hola, hola. Sí, emocionado como siempre por la calidad de invitados que traemos a este show y en este caso esta invitada de fama ya internacional la presento de una vez. Se llama Diana Rodríguez, también conocida como Kodashi, que es directora y cofundadora de Big Monster, que es un estudio de desarrollo de videojuegos de aquí de México. Es también una de las fundadoras de la comunidad Women in Gamings, que personalmente creo que están haciendo una chambo totota impresionante. Y además da clases en Amérique y Coco. Bueno, y en sus ratos libres hace y enseña cómo hacer pan tradicional mexicano. Además de todo esto, fue seleccionada en la lista de 100 personas que están cambiando la industria de videojuegos que la hace GamerIndustry.biz. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué onda? Pues todo bien, así ya. Ya podrán escuchar que yo, mil ocupada, y aparte de todos, aunado a todo eso también, soy mamá y me gusta cocinar y hago un montón de cosas en mi día a día. Entonces, literal, poco tiempo me sobra. No, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que el trabajo que haces es loable y muy admirable. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un gusto. En este podcast tenemos ya, estamos haciendo esta tradición de preguntarle a nuestros invitados que nos cuenten una anécdota que tengan alrededor de los videojuegos. ¿Te gustaría compartirnos algo? Claro, justo estaba pensando así como, ¿qué podría hacer? Y cuando Fyre llegó a decirme así como, Diana, te invitamos al podcast para que nos platiques algo de un juego que te guste y dame tu lista. Y yo pensando así de, ¿qué juego marcó mi vida en niñez o ya más adulta? ¿Qué juego me marcó, no? Y me quedé pensando cómo fue mi niñez y cómo crecí con todo eso de los videojuegos. Y yo tengo dos hermanos mayores. De hecho, el más grande me lleva casi 10 años. Entonces, gracias a él, pues tuve la oportunidad de tener esta cercanía a los juegos, a los videojuegos. Pero yo era una espectadora, no una jugadora. Entonces, yo siempre tiendo a decir que yo fui más, este, yo no me consideraba gamer por el simple hecho de que yo no los jugaba. O sea, los veía y era así como, era como ver un streamer en ese entonces y me sentaba a verlos porque justo les decía, nada más existían dos controles. Ni siquiera que existían cuatro controles cuando yo era niña. Y me tocaba ver sus gameplays por horas y me gustaba y me disfrutaba verlos a ellos jugar. Pero no me dejaban jugar, obviamente, porque era su consola y era algo de ellos, ¿no? Era como los videojuegos de ellos para ellos y mis papás lo compraban para ellos. Y yo de vez en cuando, pues, jugaba ahí. Pero había uno que otro juego que sí, que sí yo trataba de jugar o de apañarme con la consola en los tiempos, ratos que ellos no lo ocupaban. Y justo fue uno de los juegos que les mencioné para el tema de hoy. Entonces, pues sí, crecí afortunadamente conociendo varias consolas y varias hardwares gracias a esta proximidad de tantos años que llevamos mi hermano y yo. Entonces, es algo que agradezco que mis papás se hayan como acercado a, literal, a darle la tecnología a mis hermanos y yo poder, a expensas poder disfrutarla y haberla experimentado de una u otra manera. Creo que es una experiencia muy común, ¿no? En México. Sí, sí, sí. Yo recuerdo... Justamente. Sí. Cuando... Yo soy hermano mayor y no me tocaba esa experiencia porque además era el de los videojuegos, pero mis hermanos vivieron definitivamente eso. Y recuerdo cuando salió Twitch y estas plataformas que eso hacen, ¿no? Ponen a alguien... Y lo comparte con una audiencia. Para mí no tenía nada de sentido. Es como, los juegos son para jugarse, ¿no? Para ver a alguien más jugarlos. Hasta que me cayó el 20 que hay mucha gente que creció con este... Como hermano menor, este... O adyacente de los videojuegos de esta forma. Que disfrutan mucho y se tranquilizan o les gusta consumirlo de esta manera también. Y me... Ya ahí no volví a dudar de la fuerza que tenían estas plataformas. O el mismo Soccer, ¿no? Perdón. Perdón, Diana. No, 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 no. Digo así, pero a mí, a la fecha, a mí no me gusta ver streamers. O sea, era lo que hacía de niña porque yo creo que no me quedaba de otra. Pero ahorita me aburro de ver streamers. Yo tampoco soy de ver streams. Pero lo que te iba a preguntar y que está relacionado a lo que mencionabas al principio es que... Es una situación que creo que se ve incluso aumentada en el caso de las mujeres, ¿no? En particular. Sí, claro. Claro, claro. Y es una historia que se repite. Es muy común entre... O sea, yo he preguntado estas historias. Son pocas las que rompieron como este... Este ciclo de... Ah, a veces que mis hermanos, mis primos, bla. Y es como un poquito este hecho del... De venderle el hornito a la niña y el juego al niño, ¿no? Exactamente. Sí, pero pues yo con tres hermanos, pues a veces era como... Pues yo también quiero jugar con ellos. Entonces, pues yo hacía todas las cosas con ellos y me tocó jugar todas esas cosas de niños considerados para niños. Y para mí fue normal. Pero muy pocas niñas tuvieron como ese privilegio de... Ah, es que mi papá me regaló la consola a mí. Y sí conozco gente que sí como ha roto este molde en el que yo crecí de que pues a la niña esto y a los niños esto, ¿no? Por fortuna se ha reducido, ¿no? Creo. Sí. O por lo menos eso percibo. Y creo que es... Sí es muy dañino, pues, para estos estereotipos, ¿no? Y es a lo completamente que venía del marketing. O la idea de vendérselo a una persona o un tipo de... O un subgrupo de individuos por alguna u otra razón. Es nomás para que el marketing sea más fácil, ¿no? Y es cosa floja del pasado de no querer presentarlo o pensar siquiera que la gente podía ser diferente. Que ahora sabemos que pues ha sido contra... Ha causado un montón de otros problemas a nivel social también, pero sí. Y es de los dos lados, ¿no? Porque el niño que sí quería aprender a cocinar, pues, no la podía armar, ¿no? Era difícil. Digo, obviamente a las mujeres les pasó mucho más. Pero a lo que me refiero es que hace mucho daño de los dos lados. Claro. Sí, encasilla a la gente en... O sea, no deja que la gente tome decisiones sobre lo que quiere o no quiere hacer. Y encasilla por una decisión histórica que nada tiene que ver con nuestra actualidad. Sí, que era de marketing. Pero me da gusto. Sí. Pero me da gusto que hayas tenido el acceso. Este... Y pues como dices, me imagino que en esta comunidad que llevas han de platicar estas historias. Y han de ver cómo son como historias comunes, ¿no? Sí, y no solo en México. Es como algo de Latinoamérica. Y justo se permea en esta onda del marketing. Que ya es algo que he tratado como de ver y estudiar y he encontrado ese patrón. Y digo, es uno de los tantos motivos. No precisamente culpo al 100% al marketing. Sino son muchas cuestiones. Pero sí un factor es esta onda de cómo se vendían los juguetes para y por... Y para niños. Y para niñas. O sea, la división. Claro. Sí, incluso el arte de las cajas, ¿no? Sí. Me pone a pensar en este contexto también que se repite mucho. De que cuando una mujer tiene estos gustos por cosas que se pensaban para hombres. Como los videojuegos. Este... Star Wars, lo que sea. Los hombres luego, luego las cuestan. Seguro ni te gusta. Y es nomás para aparentar o porque quieres encajar. Y es como... En primera, ¿por qué querías engañar a alguien de que te gustan los videojuegos? Y en segunda, ¿por qué le tienes que hacer una prueba de entrada a la gente algo de un fandom, ¿no? De una cosa que nos gusta a todos. Y sí es bien tóxico también del lado de ciertas personas. Y creo que también es culturalmente como retroalimentado, ¿no? Porque es ni siquiera tal vez al niño le nace hacerlo. Si no ha visto... Está repitiendo un patrón que observó, ¿no? Claro. Sí, sí. Los humanos repetimos patrones de lo que vemos y tenemos en casa. Justo es importante cuestionarnos siempre si lo que estás diciendo es una repetición de algo que alguien más te dijo en el pasado. O si es a lo que realmente piensas. Y si sí, alguien te está diciendo que está mal lo que piensas, pues tal vez reconsiderarlo o pensarlo desde otras perspectivas también ayuda. Justo es a lo que luego a veces yo digo, ¿no? Que para mí como desarrollador también de videojuegos era fácil hasta cierto punto hacerlo en los espacios, ¿no? Que había porque nunca nadie me cuestionó si sabía o si entendía o si... Nadie me hizo este examen como, ah, ni sabes, ¿no? Etcétera. Asumieron porque soy hombre, este, que debería de saberlo. Que es algo que no le pasa a las mujeres. Y por eso yo creo que esta chamba que haces de Women in Game X es súper importante. Porque hace que este espacio se abra de una manera segura, este... Y entran estas nuevas voces que son súper necesarias. Sí, definitivamente. Entonces, es bien padre como escuchar y que se emocionen y que te encuentres como historias que dices, neta, sigue pasando así como... Yo ya creí que era algo que hubiera pasado hace 5 o 10 años, pero no, que son vigentes. Y no solo en México, sino en Latinoamérica. Y a nivel mundial, o sea, hasta en países de primer mundo que dirías, ay, y hay este... Otro tipo de pensamiento, otro tipo de trato, pero no, o sea, son historias que se siguen repitiendo. Y la única manera de romperlos es a través de la educación. Yo tengo fe en que las generaciones, al menos a mi hija, le toque de otra manera. Y pues tratar de educarla a ella con esta mirada de lo que yo estoy viendo y viviendo en este momento. Y que ella pueda disfrutar su adultez de diferente manera. Sí, sin duda estoy de acuerdo con esa parte de la educación que justo leí en la entrevista que te hicieron ahí en el semanario. Y sin duda alguna, confío en que la educación es la principal herramienta para lograr que las personas tengan más oportunidades y una visión más completa, ¿no? Y no es algo, o sea, no es educar a las niñas para que tomen más espacios o pidan, es a los hombres también y a los grandes, este, a cuestionar todas estas cosas que se dan por sentado, este, ceder espacios, todas estas cosas, ¿no? Creo que es un trabajo para todos y todas, en todas las edades y súper importante que se está haciendo en este momento. Sí, qué bueno que lo están haciendo. Ah, gracias. Pues alguien, alguien tenía que hacerlo y ya, ya me aventé la chambota. Pues qué bueno, qué gusto y muchas felicidades. Sí, gracias justamente. Y, y bueno, escogiste un juego que, que este, en particular es muy querido también en México, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pues díganle, ¿qué juego, qué juego fue el que se decidió? Este, seleccionaste dentro de tu lista, que tenía varias cosas bien interesantes, el que escogimos nosotros. Yo tenía ahí por tres que quería tratar, pero escogimos esto. Y es el King of Fighters 97 particularmente. La ficha técnica es que fue desarrollado y publicado por SNK. El director es Toyohisa Tanabe. Este, el género es de peleas. Es un juego fighting de peleas. Se lanzó en el 97, justo porque llevaban este, este branding, ¿no? Esta, esta marca en su, su año. Eh, para el arcade, Neo Geo Arcade y también la consola casera. Eh, pero eventualmente se hizo el port para, o bueno, el trabajo para Neo Geo CD, Playstation 1 y Sega Saturn. Y muy recientemente, en el 2018, se lanzó esta versión llamada Global Match para Play 4, Vita y PC. Eh, normalmente digo cuánto toma vencerlo. Estos juegos son diferentes en ese formato, pero pues más o menos yo creo que un, una corrida completa de empezarlo a llegar al final son como dos horas. Eh, nos querrías platicar, Diana, ¿por qué, por qué esta estaba en tu lista? Porque justo con la historia que les conté al inicio de, 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 pues, Diana que casi no jugaba videojuegos a pesar de que estaba rodeada de videojuegos, para mí era el lugar donde, eh, podía escoger mujeres para pelear. O sea, me emocionaba, como no tienen ni idea, así, el poder escoger mujeres. Y como, yo creo que era una onda de representación. O sea, neta, no saben, mi personaje favorito es Mai, y hasta la fecha sigue siendo Mai. Y me encantaba su estética, o sea, habrá mujeres que le puedan molestar, que tenga poca ropa, pero a mí me encantaba. Y hasta la fecha me sigue encantando verla. Eh, entonces siempre hacía mi triada, y era lo que me encantaba de ese juego. Eh, que podía escoger a tres personajes, entonces siempre escogía a tres personajes. Entonces para mí era como, usualmente era, eh, siempre a Mai. Ajá. Eh, podría ser Leona, podría ser King, este, porque eran para mí las que, para mi niñez, representaban como, eran mujeres fuertes, así que como diferentes y, y fuertes. Entonces, usualmente escogía a ellas tres. Fíjate, ese, ese, a ese perfil en particular a mí me gusta mucho ahí, eh, me parecía muy atractivo ese, ese perfil de mujeres fuertes, porque era algo que contrastaba mucho con lo que veíamos en la cultura americana, ¿no? Y, y creo que una de las cosas interesantes también de, ahorita que lo mencionaste, de, de poder escoger a tres, es, 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 es una de las innovaciones que trajo, creo, King of Fighter a la mesa. El primero. Sobre los juegos de peleas. Sí, desde el primero. Eh, y creo que eso le da una variedad, y además de la representación de, de mujeres en, en tu caso, creo que también a muchos de México nos emocionaba que tenían un equipo, que, que tenían la marca de México, ¿no? La bandera y todo. Este, que es una de las, yo asumo que es una conexión también muy fuerte en México por eso. Efectivamente. Bueno, era, era también ya parte de, se dieron cuenta SNK que vendía muy bien en México, entonces, venía localizado español. Digo, que era una localización muy particular, que seguramente, este, nos va a contar aquí de, de que le tocó jugarlo en español y en inglés, ¿no? El juego, porque a todos nos pasó. Sí, sí, sí. Y, y encima de eso, pues, sí le metieron, había representación en México, ¿no? Y, y yo, ¿sabías? Pero, 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 estos personajes no eran mexicanos, no eran de otras nacionalidades, pero decían que era el equipo mexicano. Sí, sí, la mayoría eran de otras nacionalidades, pero, pero de todas maneras estaba, este, pues, estaba Robert García, ¿no? Entonces, este, había una familiaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se veían güeros. Con que no fuera, o sí fuera o no fuera mexicano, el nombre al menos era muy mexicano. Bueno, será muy mexicano. Exactamente, ¿no? Y, y de ahí, pues, que, que empezaron a pasar estas, estas cosas y como empezaron a atendernos, ¿no? Y hablando de eso, ¿tú en ese momento sabías, por ejemplo, de dónde venían esos personajes? No. Bueno, o sea, SNK agarró un montón de cosas y las, las aventó a la licuadora y sacó un producto muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, no, yo no sabía, yo creo que me fui dando cuenta conforme fui creciendo como las peculiaridades de los fondos que representaban como a una nación, a un país y que cada equipo pertenecía a un, a un país. Creo que, el, el que, yo creo que desde niña me quedaba claro que era como el equipo de Japón, eh, como que era el más obvio, pero de ahí en fuera como que no caché en un inicio, o sea, no sé en qué año, ¿cuántos años tenían en el 97? ¿Como 10 años? Sí. Estaba, estaba morrita, entonces, eh, y digo, a mí me tocó jugar varios King of Fighters, pero, eh, ese yo recuerdo porque ya tenía a todos y era, eh, según yo en este es donde entra Leona y es por eso que lo, por eso me acuerdo mucho de este juego porque era el que me gustaba, porque me gustaba mucho Leona, así como si es que ella se ve bien ruda, bien poderosa, eh, porque también en el 98 que viene la combinación ya con todos, pero el que sí trae la historia y la finalización de, de este, de esa historia que me gusta la historia de la historia, de Orochi, porque ya de las demás sagas yo ya perdí como rastro, pero me gusta como los primeros donde trae la historia de Orochi y, 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 y sí, esa me gusta, sí, la trilogía. 95, 96 y 97, que, que estoy de acuerdo contigo, también son los que, los que más me atrae, como dices, 98, pues fue una mezcla, ¿no? Ya un, es como fanservice. Sí, 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 porque ahí revivieron a Rugal y fue para meter ahí todos nomás de golpe. Sí. Oye, no avientes spoilers aquí diciendo que reviven personajes de estas sagas de hace 20 años. Bueno, yo sí soy de la idea de no aventarle spoiler a nadie, es justo, justo eso hablaba en un programa el otro día, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí en México yo creo que es raro el que, el que no esté familiarizado con, pues con todo el mitos, ¿no? De King of Fighters, que, que es extremadamente vasto. Y creo que es uno de sus principales atractivos el hecho de que cada uno de los personajes tiene su historia con otros personajes, interactúan cuando se ven en pantalla, ¿no? Que eso, eso era, permeó a Street Fighter inclusive, y llevaban esta historia, ¿no? Que tú, tú como, bueno, obviamente cuando tenías 10 años era muy difícil que pudieras, este, ver todo el panorama de la historia, que no es que sea muy compleja, pero, pero pues estabas muy chica, ¿no? Este, este, a posteriori le, le pusiste atención, ¿o? Sí, 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 a posteriori le pusiste atención. De hecho, hace, ¿cuánto tiene? Como uno o dos años, año y medio, no recuerdo, salió un juego para móvil de King of Fighters, era el All Star, no sé si lo escucharon. Híjole, me perdí en este juego un, por unos par de meses, ¿eh? Y entonces, así, yo ponía, así los ponía a luchar, y obviamente Mai es la que tengo más poderosa, y es un juego bastante complejo, que tiene bastantes mecánicas el, este juego. O sea, pobre mi celular, llegué y medio, yo creo que pesa, porque tiene tanta cosa. Entonces vas adquiriendo tarjetitas y bla, bla, bla. Entonces Luis me decía, mi amigo, ay, yo me salto a leerla y yo, no, a mí me gusta leerla, porque me gusta enterarme y como reactivar mis neuronas, así como la sinapsis de, si es cierto, o sea, de cositas que había olvidado, que hace mucho no jugaba, y es como, si es cierto que pasó esto con Rugal y que pasó esto, oh, si, y me emocionaba verlo. Y entonces yo iba en el camión, así, viendo la historia, así como, ah, y me acabé la saga de Orochi y como que dejé de jugarlo. ¿Y entre Kyo o Iori? ¿Quién de los dos me gusta más? Iori. Iori, ok. Sí, a mí también. Digo, Kyo es, es, te hubiera respondido Kyo hace 20 años porque siempre era el niño bueno yo, ¿no? Escogía a los niños buenos. Pero es más interesante, Iori, sin duda alguna. Sin duda alguna, sí. Creo que justo es por eso, ¿no? Porque es el, se ve como el tipo malo, que en mi mente no sé por qué lo veía como alguien de una estética, me daba esta, esta, no sé, a lo mejor es la estética que se parece mucho al joven manos de tijera por los como listones que le corgaban o cinturones o no sé qué eran. No entiendo. Que la primera vez que tuve un King of Fighters fue el de, el de Neo Geo Pocket y pues las gráficas son más chiquitas, ¿no? Pues esa era la resolución, creo que 120 por, por, no me acuerdo, 200, una cosa así. Y el, este, y parecían cadenas, ¿no? Y me daba esa impresión porque fue, fue el primero que tuve. Obviamente Neo Geo era, era, este, incosteable en su momento, los compré hasta mucho después cuando ya no valían nada por los dos miles y que sí me pude meter, que eso era algo que, que me, la verdad es que me intimidaba de chiquito, ¿no? Pues veía cómo jugaban, bueno, chiquito, yo estaba 10 años más viejo que ustedes, pero, pero pues en la farmacia me intimidaba verlo, ¿no? O sea, veía cómo jugaban los combos, este, la historia, la, todo el mitos que estaba alrededor y, y sí me parecía abrumador. Tú, ¿cómo tuviste ese acercamiento? Este, bueno, ¿cómo tuvieron los dos el acercamiento al juego? ¿En qué formato? Tatiana, ¿quieres contarnos? Eh, sí me tocó con, 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 eh, con consola, o sea, sí, sí estaba en casa, porque rara vez lo llegué a jugar en la maquinita de la farmacia, en la, en el arcade de la farmacia. Estoy, estoy recordando, ¿en qué, en qué, en qué este consola estaba? O sea, recuerdo la acción de jugar, pero no recuerdo el, 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 cómo le hacía. Probablemente Play 1. Según yo había port en Play 1, pero no me, no me hagas mucho caso, yo los que conocía eran los de, los de Saturno, un poco después. Sí, en la, en la, en la picha que tengo yo dice que es Play 1, Neo Geo CD, bueno, Neo Geo CD y Sega Saturn. Sí, seguramente te tocó en, en Play 1. Sí, con, con Play 1, sí, 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 porque no, nunca tuve Sega Saturn. Sí, seguramente, yo, yo justamente, pues lo tuve hasta después en Neo Geo, no lo tuve en PlayStation, en ese momento no, no, no lo tenía. Y en Saturno usaban, hasta donde recuerdo, muchos de los King of Fighters utilizaban un cartucho de RAM para justo no tener loading. Sí, 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 estos cartuchitos que eran transparentes. Y los metías en la parte de adelante. Sí, en la, en el Saturno y en el Neo Geo, también es curioso que eran de los primeros juegos en Neo Geo que tenían expansión de memoria. Precisamente por, por todo esto tenía expansión de memoria de RAM adentro del cartucho, fíjate, de video y de, y de RAM normal para expandir las capacidades del Neo Geo, que ya era una bestia para su momento, pero también es un juego, un juego que sale, imagínense, siete años después de que nació la consola. El Neo Geo es por ahí del 90, y este King of Fighters 97, evidentemente siete años después, y hubo hasta el 2002 en, en Neo Geo juegos de, de King of Fighters en la consola que, pues imagínense una consola que tenga diez años, doce años de vida en el mercado activos, ¿no? Fue bastante. Que, que hacías como unos trucos ahí en la pantalla, en la pantalla de selección, ¿no? Creo que movías la palanca hacia ciertos lados y todo, y el que se sabía sus trucos era como el campeón de campeones, este, sacabas a estos personajes que obviamente eran más fuertes que lo, que los otros, se veían mucho más cool, eh, en realidad si, buscando información del juego se llaman Riot of the Blood, de esta forma, y es un compromiso que tienen, este, bueno, que tienen sangre de Orochi, que es esta poderosa deidad, este, inspirado en un, un dragón de ocho cabezas del, del, de la historia japonesa. Que es la segunda vez que hablamos de Orochi y de Kusanagi en, en, en el podcast. En este podcast, sí, por, por Okami. Y, originalmente el jefe final de este juego iba a ser Yori, justo en esta forma Orochi, pero, que, que también es como comúnmente se les dice, pero al final decidieron poner este personaje de Orochi y pasar como esta, estos como, pues no sé si súbditos, o como protectores que justo representaban estas ocho cabezas del dragón, como, como unos, uno de ellos como personajes, como semivoces, minivoces, antes de entrar a esta pelea final. Eh, y esa fue mi experiencia en el 97, pasando en la maquinita, jugando con, también viendo gente más grande, pasarlo con, con una moneda que era impresionante, el poner la moneda en la maquinita para decir, te voy a retar y no dejarte pasar y, etcétera. Y luego lo compré en el 98, este, en el PlayStation, bueno, no en la fecha, sino el juego, King of Fighters 98, lo compré para Play, pero ya no me supo igual, nunca, nunca se sintió igual esta maquinita, el arcade, las palancas, los botones, la gente, la moneda, todo esto, a estar en mi casa con un control, que justo estos trucos de palancas, ¿no? De darle la vuelta a la U hacia atrás y todas estas cosas, no se transmitían tan cómodamente en los pads, al menos los que tenía yo en el, en ese tiempo. Pues, sí, sí, es todo un tema, eh, pero, pero pues mucha gente, así como, como Diana lo experimentó en su casa, porque era sumamente atractivo tener un, un port de este juego en, en, en casa, ¿no? Y, y bueno, lo que decías de, de, pues, la trama, digo, sin, sin entrar a los spoilers, a mí me pareció muy impresionante ver cómo se extendía y se extendía después de, de acabar el torneo, ¿no? Eso, así de, ¿hay más? ¿En serio hay más? Es, sobre todo, pues, porque, como les dije, yo jugaba con el equipo de los niños buenos, ¿no? Que es el, el canónico de la historia, digamos. Sí, sí, sí. Y, este, y bueno, hablando de eso, ¿qué opinas de Orochi y Leona? Tú, Diana. Eh, a mí, como que nunca me terminó de quedar en claro, ya más adulta, eh, ¿por qué diablos se hacían, o sea, ves que todo el mundo le decía, ¿por qué se ponían loquitos? Ajá, porque le dicen, digo, obviamente, no, no podemos hacer este podcast sin decirle lloriloco, ¿verdad? El lloriloco, sí, así le decías, el lloriloco, así. Sí, como que nunca me quedó claro, hasta después, así como, ah, por lo de sangre, que la herencia, bla, 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 y ya fue como, órate, todo tiene sentido, ¿no? Entonces, de niño es como, ¿quién sabe? Solo se pone loquito. Sí le decías, era el lloriloco y la leona loquita. La leona loquita. Sí, pues sí, digo, también, eh, pues faltaba que te lo pusieran muchos, muchos, este, la barrera del idiomero podía ser un asunto, la edad podía ser un asunto, y también que lo estabas jugando bajo presión, ¿no? Eh, digo, por lo menos en las máquinas, de ya dale y la acción, ¿no? A lo que sigue, ya, ya, dale. Sí, pero a mí siempre, así como decías, eh, siempre me atrajo esa parte de la mitología de estos juegos. Incluso en Street Fighter, que es, este, es mucho más escueta, eh, parte de cuando fui consiguiendo las placas era, ay, ahora quiero ver todos los finales de todos y a ver cómo va la historia, ¿no? Ajá. Y es de, ¿en serio juegas esto por la historia? ¿Tú no? Sí. ¿Que tú no? Y es que si lo juegas solo es como la manera, ¿no? De cierta forma, como que es lo que, y eso es lo que ofrece de más, además, este, el juego. Creo que yo no había sido consciente, como, como bien platicamos, de, de lore por mi edad, tal vez, y también por esta otra manera. Pero haciendo esta investigación de cómo era, pues me aventé así videos de la historia cronológica de, del juego interno, ¿no? Del lore, de, de, la, la historia, la narrativa. Y que esto que decías también, Diana, ¿no? Que se divide en sagas y justo esta de Orochi termina en este del 97, este, empezó en el 95, que son estos, estos tres juegos. Este, y pues tiene un, un, toda esta historia de que tiene este personaje que se llama Rugal Bernstein, que es un traficante de armas y de drogas también. Y está aburrido y armó un combate, un concurso, muy a la Dragon Ball, muy como otras historias también, de peleas, porque, ajá, masculinidad tóxica. Y es como de, a ver, ¿con quién, con quién nos podemos agarrar? Y, y también porque SNK necesitaba seguir haciendo competencia, digo, desde el punto de vista ya, ya en post facto, ¿no? Eh, necesitaba juntar sus franquicias para luchar contra, contra State Factory, y lo hizo muy bien con King of Fighters 94, mezclando Art of Fighting, mezclando este, ay. Fatal Fury. Fatal Fury, gracias, es que me acordé de Garó, pero no, bueno, sí, sí se llama Garó, pero, sí. Pero es Fatal Fury, y este, y tomando... Icaria Warriors y Psycho Soldier. Que, que atina de Psycho Soldier, pues también es este, es curioso que la hayan tomado, ¿no? Porque era un juego, pues, de los ochentas, que, que, por este lado, el charco rara vez se, se conoció, pero muchos, eh, así como en Smash hoy en día, muchos conocen estos personajes por King of Fighters y no por sus juegos originales. Ajá. Que, de hecho, a mí me pasó eso un poco, porque recuerdo en el Super Nintendo, alguna vez, después, este, de haber jugado King of Fighters en las maquinitas, porque llegaba más rápido, tal vez, no sé, la distribución de las maquinitas y los arcades a nivel México era asombrosa como llegaba a estos pueblos. Este, este, pero un amigo tenía Fatal Fury, este, en Super Nintendo, y lo que nos llamó la atención es que salía este personaje, creo que era Terry, este, de Terry Bogart, creo que si mal no estoy recordando, de que tiene una gorrita. Sí. De, de, en Fatal Fury era como de, órale, ¿cómo está este personaje acá? Y inventándonos historias ahí encima del contexto cuando es más bien al revés, ¿no? El personaje, ajá. Ajá. Creo, creo que una de las cosas de, además de esta herencia y, digo, haciendo la burla un poquito de esta historia relativamente sencilla, pero en términos narrativos, ¿no? Es como de este señor tiene este problema, o bueno, esta situación, convoca a todos y todos dicen, pues bueno, ¿por qué no? Ah, bueno, da además una oferta de dinero, ¿no? Como siempre, es como el que gane se va a llevar los millones. Órale, le entramos, si están estos héroes canónicos que bien mencionabas, Artemio. Obviamente no participaban por el dinero, ¿verdad? Para demostrar quién era el más fuerte y, y demostrar ahí tu valor. Sí, claro. Claro. Igual que Street Fighter, ¿no? A final de cuentas, como que no había muchas fórmulas para poner a gente a pelear después de ver las películas de los ochentas, ¿no? Después de ver Bloodsport era como, pues todos vamos por ahí. Y que a final de cuentas en el arcade así sucede. La historia es, este, es, es, es simplemente el seto para, pues órale, ya estén, peleense, ¿no? Ven, sí. Que, que no sé si llegaron a jugar, digo, ya me estoy saliendo un poquito, pero esto me pareció muy curioso. ¿Los Mortal Kombats nuevos? No, no he jugado ni. No. Algo que me llama muchísimo la atención es que llegan los personajes y discuten, oigan, el malo se está, va a destruir el mundo y no sé qué, dice, yo lo voy a detener. Y el otro dice, no, yo lo voy a detener. Ah, ¿sí? Pues vamos a pelear para ver quién lo detiene. Casual. Pero es así de, de absurdo, ¿no? Pero ya lo hacen así, descarado, y descarado queda más padre. Porque al final creo que se siente como anime, ¿no? Como justo el, el pretexto es lo de menos, lo único que queremos es agarrarnos a golpes, que es algo que siempre me gustó de Dragon Ball y Goku en particular, que es su única motivación era encontrar gente más fuerte y agarrarse con ellos. Si salvaba el mundo, ¿no? No era relevante para él. Sus hijos y su educación no les importaba, él nomás quería medirse a golpes. Tan mal padre. Pero, 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 pero es, pero es muy dramático, ¿no? Y a mí los personajes, el detalle que tiene este King of Fighters de sus personajes en, en estéticamente, a mí me, a mí me, te atrapa muy rápido, ¿no? Son muy variables, tratan de hacer esta representación, este, muy interesantes con su lore, cada uno su historia personal. Los fondos, digo, al final, los fondos increíbles. Creo que es el, como el pixel art, el nivel de pixel art más arriba que se llegó, creo, justo antes de dar ese brinco a, a otros estilos, ¿no? A, a, ya podemos representar más, más de manera más cercana a un tipo de 3D o este 2D más pulido. Pero ese pixel art lo extraño yo mucho. Y aparte, por ahí, eh, leí, eh, que, que el del 98 era como de los primeros que utilizaban muchas animaciones con pixel art, entonces era una, un, una, un lujo todos estos detalles que tenían los fondos. Sí, en el 97, por sí, los fondos son preciosos, en el 98 ya tiene este lujo de animaciones, más fondos preciosos, más la música, entonces era, yo creo que era algo que a mí me atraía mucho. El diseño de personajes como realistas de anime, eh, pues, era algo que, al menos, a mí me atrapó demasiado. Sí, 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 era, era sumamente atractivo, y, y como dijiste, la música es tan variada y tanta, porque, pues sí, de, de lo que medía el juego le metieron, eh, por lo menos un 20% de peso de música, audio, voces, ¿no? Y los fondos son gran parte de todo esto, y luego las animaciones, que, aunque en el lujo en particular, eh, no eran tan, tan fluidas, y esto, pues, por limitantes de, 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 que técnicamente tenían que dibujar cada personaje, ¿no? No es como hoy en día que puedes interpolar los cuadros intermedios, todo tenía que hacerse, este, a manita, entonces sí era, sí era muchísimo trabajo, y, y, y justo, eh, con lo que hablábamos, con lo que decía Fire, de hacer esta integración en un torneo, ayudaba. O sea, aunque todo el arte que hacían era nuevo, bueno, que hicieron para los Kings fue, fue nuevo, no necesariamente reciclado, ayudaba ya tener las partes de los otros juegos y los otros personajes ya diseñados, para integrar ese lore, ¿no? Esos jefes, esas interacciones entre los personajes, rencillas, dentro de la historia, ¿no? ¿Quién era novio de quién? Este, ¿quién estaba peleado con tal persona? Y cómo se enfrentaban y se hablaban antes y después de la pelea, ¿no? Eso estaba bien, bien padre. Sí, esas microinteracciones le daban un montón de sabor como al contexto, porque justo se sentía un mundo más completo, por más de que un juego de pelea sea relativamente sencillo en la presentación que hace, ¿no? Siempre, siempre tienen como estos escenarios y todo eso, sí empujaba mucho a las orillas del sistema, de la presentación, del formato de un juego de peleas y para mí, posiblemente sí sea de los que más, volteando hacia atrás, como los veo con mucho aprecio y cariño. Yo nunca he sido mucho de juegos de peleas, este, pero es innegable como el impacto que tuvieron nacionalmente, este, y a nivel de game design y gameplay y todo esto, ¿no? Históricamente también. De hecho, creo que era la preferida de las maquinitas, ¿no? Cuando ibas, más gente había jugando esas, al lado de Metal Slug X tal vez, hasta que llega, creo, Marvel contra Capcom, que justo se, por alguna razón, se vuelve más interesante, más colorida, no sé a dónde lo lleva, pero igual se sostenía. Y ya versus Capcom, ¿no? Y ya eso como que elevó otra vez la, porque era, era ver a Kyo contra Ryu, ¿no? Ver a Mai contra Chun-Li, que, que bueno, ya hablaremos de eso en, en su momento. Es como cortar el cristal con otra droga más fuerte y dársela a la gente que ya era adicta. Sí, no, no sé, no, estaban jugando con fuego estos, pero, pero, pues, era un impacto. No, y bien interesante, porque además creo que la, bueno, no sé, a lo mejor tú nos podrías poner en contexto, Artemio, este, pero, pues, soltaban la licencia, no soltaban, pero la trabajaban y la, 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 le daban cierta soltura, siento yo, y la comunicaban de esta manera con otras que se sentía muy, de nuevo, como un, como si estas personas sí estuvieran ahí dándose golpes en la calle y tú nomás lo estuvieras percibiendo en tu ventanita del mundo. Pues digo, hay, hay, hay muchas cosas, pero, realmente SNK y Capcom eran rivales, pues, ácidos y fuertes, porque estaban literalmente peleando por el mismo mercado, y se iban respondiendo, ¿no? Si salía un personaje en, este, en, en King of Fighters, le hacían burla, ¿no? A Ryo Sasaki le hacían burla en, este, en Street Fighter con Dan, y en Dan metían un personaje que se veía igual, pero que era un papanatas. O sea, llegaban a ese nivel de estarse molestando, y de burlarse una compañía de la otra, y luego de decir, pues, nosotros somos mejores y vamos a sacar este juego, y, y ese impulso ayudó mucho a la industria que se estuviera renovando, mejorando, metiendo sistemas nuevos, haciendo cada vez más interacciones. La sana competencia. Exactamente, que, que después, pues, sí se volvió el, el Match of the Millennium, que, que dijeron los dos, pues, vamos a hacerlo, y el, y el deal, digo, no se saben todos los detalles, pero Capcom hizo su versión del juego, y SNK hizo en Neo Geo su versión del juego. Una se llama, este, SNK vs. Capcom, y la otra se llama SBC Chaos, y, y son, el juego, o sea, le presta a sus personajes Capcom a SNK, y SNK hace el juego completo con sus artistas, y viceversa. Y también hay que, cabe mencionar que entraron, eh, muchos artistas que antes eran de SNK, terminaron en Capcom, muchos artistas de Capcom terminaron en SNK, programadores originales del primer Street Fighter, fueron de los fundadores de, de esta parte de, de SNK con Neo Geo de, de los juegos de peleas, entonces hay mucha, eh, interacción y mucha historia de, de rivalidad, ¿no? Sana rivalidad, que, que culminó en estos juegos que parecían, eh, imposibles de que sucedieran, y mucho porque, eh, la industria, pues, ya iba de picada, ¿no? Entonces esto fue una manera también de revitalizar eso. Digo, hay muchas cosas ahí que podemos hablar, pero, tampoco quiero, eh, estamos hablando de King of Fighters 97, no de, no de eso. Estamos hablando tranquilos. Se siente como que es una conversación de los creadores, de las compañías, a través de este medio, entre ellas, y, y la gente que lo estaba jugando, y como algo muy en el momento que, sí, cuando, cuando te sales un poquito y lo ves completo, o tratas de verlo completo, sí se vuelve una, es una conversación muy interesante, y, creo que como dicen Diana, no, esta sana competencia siempre ayuda a que se sigan empujando. No, nosotros como consumidores ganamos siempre de esto. Se va, se va empujando el género, se va empujando la historia, se va empujando la competencia, y, y nunca, porque la gente, la compañía es que se duermen en sus laureles, pues, luego tienden a hacer lo mismo, y lo mismo, y, y este, el tener alguien que te dice, haces lo mismo y te como, o, o me como tu mercado, pues, y es como, no, no, no. Y además como esta jiribilla, este humor, ¿no? Con el que se, hacían estas como cartas hacia el otro, que seguro tomaron meses o años de desarrollo de gente nomás para decirle. Para ser un chiste. Mira lo que opino de tus monos. Sí, y también cabe mencionar lo que tenía Capcom de oferta en esos años, ¿no? Es muy interesante ver que, por ejemplo, en el 94, cuando sale el primer King of Fighters, Capcom sacó la Street Fighter Turbo, que, pues, no se comparaba en el sentido de oferta, pero, luego, luego liberó Darkstalkers, ¿no? Que es muy atractivo visualmente. De ahí empiezan a escalonar, ¿no? Brincan a, a tener este King of Fighters 95, donde ya empieza esta saga de Orochi, y Capcom libera Marvel Super Heroes, ¿no? O sea, son unos trancasos ya fuertes. Y de ahí te brincas, vamos a sacar King of Fighters 96, y te sacan X-Men vs. Street Fighter. Y del otro lado le responde con King of Fighters 97, y Capcom responde con Marvel Super Heroes vs. Street. Eso suena como, déjate hecho mi carta de ataque, pues, le pongo esta en modo de defensa, y así. Porque, por esa parte, fueron desarrollos en bien poquito tiempo, o sea, fue como la época dorada de casi, casi de peleas. Y se siente como si hubieran sido años, bueno, desde mi perspectiva. Y, luego, fueron años, pero, pero es de un año cada una de estas cosas que mencioné, y hubo muchas cosas intermedias, ¿no? Está, ahí en medio está Street Fighter Alpha, está, este, todas las cosas de SNK, también de estos años. Estuvo sacando un montón de productos en ese, o sea, no solo fue King of Fighters. Tenían Samurai Spirits 3, o sea, Samurai Showdown. Tenían, este, Shock Troopers, Last Blade. Y todo esto al mismo tiempo. Es muchísimo. O sea, te estaban sacando King of Fighters 96, y al mismo tiempo Samurai Showdown 2. No, es que era un atasque de, de, de juegos de peleas, ¿eh? O sea, o sea, es difícil también seguirles el ritmo. Sí, 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 era muy difícil seguirles el ritmo. Era algo, pues, que, que tenía sus propios públicos y peleaban entre ellos, ¿no? Este es mejor, o este es mejor. Y esa rivalidad estaba, era, era una época muy, muy interesante, pero muy intensa y difícil de seguir de cerca. Yo, la verdad, pues, lo veía así, este, con respeto. Eh, justo como, como platicábamos, pues, es la época en la que yo me estaba distanciando un poco, eh, por, del juego casero. Pero en arcade sí llegué a asistir y ver todas estas cosas. Y era, aunque se sentía lento, era muy rápido. Muy, muy rápido. Oye, ¿y tú cuál crees que hoy en día sea como el juego que sigue prevaleciendo así como en la memoria colectiva? Y es como, de todos estos de peleas, como, tú sí, ahora que lo mencionas y como a la paralela diría que es como de las épocas de oro, de, 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 de juegos de pelea. Yo creo que no ha habido otra época igual de fuerte como que las empresas estuvieran atacando. Así como, ahora te saco este, ah, pues yo te saco este. Y hoy en día, ¿cuál tú considerarías que es el juego que tiene como mayor peso y que podría como, o reactivar, eh, alguna de estas IPs? ¿O qué, qué, qué jugarían más de todos estos? Híjole, es una pregunta difícil. Todo se ha movido online, obviamente, ¿no? Sí. Más acentuado con la pandemia. Y hoy en día State Fighter, pues lo revivió desde hace ya más de una década, ¿no? Lo revivió, pero no con la misma fuerza. Hay que ser honestos. Pero tiene mucha fuerza. Eh, tienes evidentemente muchas comunidades, pero, pero básicamente de lo que yo conozco, porque no soy asiduo, para eso tendríamos que meter a rol, es este, está King of Fighters, que bueno, van a sacarlos una oferta este año. Tenemos, que estamos hablando en 2021, para contextualizar. Eh, tenemos este, el próximo posible Street Fighter 6, que bueno, no hay nada, pero pues casi seguro. Y está el 5, que se está reinvente y reinvente. Las fórmulas hoy en día son más bien, pues, sacar temporadas, que es lo mismo que hacen muchas otras, este, modelos de negocios, ¿no? Eh, estar metiendo más contenido al mismo juego, para que la gente no se vaya en lugar de estarle sacando un juego por año. Al final de cuentas es muy similar, ¿no? Nada más no son autocontenidos. Son, son expansiones que se le van agregando y modificaciones. Hoy en día, lo malo de esta parte que, que, que estamos viviendo, es que, por ejemplo, si a ti te gustaba jugar King of Fighters 94, y sabías jugar con ese Kyo, y te lo cambiaron para el 98, podías regresar a jugar 94. Y hoy en día, si a ti te gustaba jugar con el río de septiembre de 2019, ya no puedes jugar con ese río, porque está parchado tu juego y tienes que jugar con el río de hoy, ¿no? Y están vivos. Son ligeros cambios. Sí, están vivos y, y no puedes, no puedes tú hacer esos cortes, ¿no? A menos de que tuvieras una consola sin actualizar de esa época. Ajá. Y, y, pues, es, es distinto. Pero, tienes Smash, la comunidad de Smash, que también, nuevamente, les están sacando contenido constantemente, ¿no? Incluso, tengo entendido que, que ya dijeron que va a ser así el modelo. Entonces, yo creo que esos son los, y está Mortal Kombat, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Perdón, Fire. No, sí, creo que, el, el, justo como contextualizando en ese momento, y creo que decías, ¿no? Que ya venía medio en picada el, el, for, no, no el género en sí, pero, pues, los arcades hasta cierto punto, tal vez. Los arcades, en los 2000, ajá. Ajá. Entonces, hace que, que, este juego es muy bueno, este tipo de juegos, ¿no? De peleas y en el formato en el cual se distribuían en ese momento, es muy bueno para espacios de arcade. De nuevo, en casa también, pero no, pues, la gente no está gastando tanto, nomás se compra el juego y lo juega solo y es una experiencia muy corta, ¿no? Y, y lo puedes rejugar y rejugar, este, pero no es lo mismo que estar jugando contra tu cuate. Y sí, pero lo puedes invitar, pero no es lo mismo que llegue alguien ajeno y te rete y se sienta como, justo en la pelea, pero, pero en un contexto personal. Y creo que yo, en mi mente, King of Fighters es uno de esos muy emblemáticos, de, al menos en México, ¿no? Por, por, por el impacto que tuvo localmente. El 97 en particular, yo, yo diría que también por la historia que tiene y todo esto, es uno que recordamos mucho hacia atrás. Y creo que, entonces, caen estos juegos, este, de la gracia en el formato y todo eso, y las consolas caseras empiezan a agarrar mucha más fuerza, otros juegos conectan mejor en esos espacios, y el negocio cambia, y por eso creo que revive hasta después, cuando el online se presta, tal vez, para permitir estos otros modelos. Y en ese momento, en los primeros son los que revivieron, como dices, hace como una década, en 2010 o algo así, era una cosa muy diferente lo que te vendían a lo que están haciendo hoy, como bien mencionas, en Smash. Porque ya existe este modelo, ya todos tenemos este internet accesible, y este modelo de venderte parches encima, y siguen mucho el modelo de Trading Card Games, o Dungeons & Dragons o algo así, donde parchan el juego, y pues podrías técnicamente voltear a verlo del pasado, pero si quieres, en los concursos y cosas actuales, en el competitivo, solo la regla es el último, la versión. Y, bueno, siempre se hacen como versiones alternas, ¿no? Tenemos estas escuelas que juegan hasta con versiones alteradas hasta cierto punto, regresos o todo esto, pero el oficial, el que van empujando todo, siempre es el moderno. Y es todo un fenómeno, creo, del mismo mercado y cómo van evolucionando. Y, pues, también se abren cosas como Dragon Ball, o otras cosas que son IPs así como interesantes, que llegan y se forman ahí, y luego hacen ruido también. Y también está el detalle del lag, ¿no? O sea, realmente es algo que afecta muchísimo a este género, y por eso en online, aunque es muy activo, los torneos no están ahí, ¿no? O sea, se siguen haciendo torneos presenciales, efectivamente, en vivo, porque por mucho que se tenga la tecnología, la velocidad de la luz tiene una limitante en distancia, ¿no? Y aquí es una onda de segundos, así, acción de segundos, para que tu ataque entre primero. Sí, sí, definitivamente. Justo este fenómeno... Bueno, hablábamos en otro capítulo, ¿no?, de Mario Kart y por qué el online funciona, porque es muy lineal hasta cierto punto la manera en la que se interpretan las interacciones del usuario, y es fácil hacer... Llevar eso al online, pero... Hay vectores de pretensión, ¿no? Ajá, exacto. Nintendo siendo una compañía que, pues, no es tan moderna a veces, este, ha sufrido mucho con Smash hasta cierto punto, ¿no? Todos recordamos, este, las versiones anteriores en sus primeros onlines, que no había... No existía, puede ser. Ahí lo tenían, pero era como, no puede ser posible que esto funcione, así que desesperación. Este... Y justo, creo que nunca va a ser... Bueno, no nunca, pero hasta cierto punto sí es algo que a nivel competitivo no se va a poder duplicar, pero para el casual, sí te permite comprar este producto y jugarlo muy feliz con tus cuates y obviar esas problemáticas. Porque se utilizan también tecnologías, este, como GGPO, que lo que hacen es justamente predecir la linearidad de la jugabilidad y hacer regresiones, ¿no? Por eso muchas veces sale hasta el KO y se regresa... No, 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 espérate, no pasó. Siempre no. Sí, siempre no. Estaba... Dentro... Dentro de las cosas que estaba leyendo, este... En este juego en particular del 97 tiene dos modos, ¿no? El avanzado y el extra, que están... Dependiendo de cómo se cargaban los poderes especiales, este... El avanzado era por cada golpe, como en el King of Fighters 96, y el extra era... Como en el 94 y 95, donde tenías que hacer, este... Defender o presionar unos botones para hacer la carga. No sé si ustedes tienen un nombre especial para el especial, este... Porque yo siempre he escuchado versiones diferentes y me hace... Se me hace muy curioso que depende de dónde lo jugaste, como este slang de jerga local que se usaba. No, creo que yo no, ¿eh? Así... Pues no va a ser el poder especial y ya, pero no... O no me percaté. O me faltó barrio en maquinitas, qué sé yo. Es que mucho era eso. Era la polineación cruzada de las maquinitas, ¿no? Este... Por mi zona le decían el quinto, ¿no? El quinto. Porque era el... ¿Por qué? La quinta barra de energía. El quinto poder. Ah... Pero... Digo, no tenía tanto sentido, pero... Pero pues así funcionaba. Se le quedó, ¿no? Sí. En mi pueblo nomás decían como el especial, pero la primera vez que escuché a alguien decir el quinto era como el quinto, ¿qué? El quinto elemento, el quinto... Como que me hacía muy... Se me hacía muy extraño. Pero... Ya, lánzale el poder, ¿no? Sí, échale el especial. Sí. Y este... Y algo que te iba a preguntar, tú cuando lo jugabas en PlayStation, este... Bueno, no tienes exactamente la memoria por la edad, pero... ¿Hacían las retas locales en su casa o lo jugabas o lo jugabas por la historia? ¿Yo? No, creo que nunca lo terminé de jugar por historia. O sea, probablemente si era la red acá en casa o eran como partidas random, así... Vamos a jugar unas partidas random y ya. Creo que nunca me interesó al menos de niña como vamos a completar... Porque no tenía como el tiempo porque como no era mi consola, no era mi tele, no era mi espacio, era el espacio que tomaba prestado un momento. Entonces, nunca fue como mi espacio, literal. Entonces, hasta donde yo recuerdo era como la reta nada más del momento y cuando ellos me dejaban acercarme a su consola que yo pude jugar. Pero yo no recuerdo haber pasado la historia ya hasta más adulta que fue cuando le presté atención a toda la historia. ¿Tú alguna vez te pusiste a jugarlo por historia, mi estimado Fire? ¿O no? Sí, creo que cuando jugué el 98 pues traté de consumir lo que veía pero realmente en las maquinitas pues lo que alcanzabas a ver ¿Sabes qué? Es más bien lo que te cantaban los cuates que si eran muy clavados del juego. Que mientras estás tú jugando con tu monedita alguien estaba ahí susurrándote ¿Sabías que ese es? No sé qué y puras invenciones la mitad de inventos la mitad cosas que leyeron en la Club Nintendo tal vez o que salió en Nintendo no sé en alguna de estas cosas este pero eran buenos momentos ¿no? Como que justo te juntabas a compartir esta historia y sabías que esto y la tercia loca está así por una invención de que no entendían por qué pero se te quedan como esos contextos atorados porque si no por historia creo que al final solo jugué el 98 en el Play como para ponerle esta tensión y pues era esta versión rara donde era como vamos a meter a todos para que y seguro y seguro si tenía como la parte de historia ajá el foco realmente pues estaba acá yo de hecho no bueno yo fue hasta que los compré ¿no? porque pues al Neo Geo no le ponían mucha atención en los pues los 2000 cuando empecé a coleccionar arcade y era muy barato de hecho no es muy caro aquí en México hacerte de de un Neo Geo arcade y hacerte de los King of Fighters tenemos esa esa fortuna porque fue tan popular y también es interesante mencionar que fue popular porque el hardware en sí era como una consola para arcade antes de eso eran placas especializadas con un juego por placa y Neo Geo llegó con este formato de decir bueno vamos a hacer una consola muy poderosa para su momento sus 16 12 MHz el CPU y con 64K de RAM puede manejar tantos sprites y 512 colores en pantalla entonces la placa base el MBS pues tú ya nada más comprabas cartuchos que pues nada más entre comillas eran cartuchos muy caros para su para su momento pero eran muchísimo más baratos que comprar un juego nuevo para maquinitas porque te daban la licencia de explotación comercial y de uso público pues imagínate hoy en día como ustedes que hacen juegos imagínense licenciar su producto para uso comercial y público sin regalías no deja tú imagínate hacerlo en físico con 64K de RAM en ensamblador de 68000 y de Z80 era más era todo rompecabezas hacer estos juegos en ese momento yo que he tenido mis pininos pero la realidad es que digo eso es viéndolo hacia atrás pero viéndolo en ese momento es que en el Neo Geo tengo este poder y en PC no tengo nada porque las PCs de ese momento no tenían hardware de video especializado para mover gráficos estaban especializados para hojas de cálculo mundos bien diferentes era un mundo muy distinto y cuando te movías en el Neo Geo es de no manches tengo un acelerador de sprites tengo este hardware dedicado con samples y para síntesis FM tengo 64K de RAM que voy a hacer con tanto con tanto espacio y 64 extras en el cartucho entonces este sí era una perspectiva distinta pero a lo que iba es que en México se hizo muy popular justamente por esto porque era hardware barato o sea costaba cinco veces menos que una placa de Capcom entonces este pues cambió claro la importancia hablamos y mencionamos como la importancia de King of Fighters en México tenía como esta representación y le siguieron agregando cosas pero según yo recuerdo si hubo un momento en el que hasta se abrieron unas oficinas o hubo una relación más directa con SNK en México y hasta hasta se hicieron más personajes locales ya con esa relación no sé si tú tengas un poquito más de contexto al menos como para ponerlo ahí Artemio que yo yo he leído y escuchado pero no estoy tan familiarizado bueno o sea si se abre una oficina de representación como se vendía también el hardware aquí este hubo eventos de lanzamiento de los cartuchos yo evidentemente no vivía esto más bien tengo la relación con algunas gentes que operaban maquinitas en aquel entonces y pues me platican o de repente para los foros documentamos me mandan las facturas o me mandan los flyers de cómo se iba a vender el cartucho nuevo de King 98 y todos iban pues a un evento en donde se hacía puntúa en el Hotel de México presentaban el juego y los podías comprar ahí para llevártelos a tus arcades muy como una feria de tecnología como el vengan todos se va a hacer esto en un lugar y como muy de negocios además he visto fotos de como momentos parecidos se hizo un mundo bien diferente al de E3 o GDC o estas cosas este más bueno igual empezaron por esos tiempos pero más modernas ahora sí porque en Arcade que es algo particular de estos juegos tenías que o sea tú como desarrollador tenías que cumplirle dos clientes el operador que iba a poner la máquina y que necesitaba recaudar y recobrar su inversión y el jugador y normalmente sus intereses estaban opuestos uno quería jugar mucho tiempo y el otro quería que jugaras poco sí entonces por eso los eventos tienen las características que son muy distintas eran eventos para el operador mostrándole cómo los jugadores estaban interesados en el juego sí para al final es un negocio en ese caso también es como tú lo vas a rentar y me imagino que también esto de los cartuchos reemplazables hacía que la portabilidad no tenías que llevarte bueno a veces nada más era la placa pero la máquina entera a veces ya nada más era algo más normalmente ya en esta época en los noventas era la placa y bueno en el caso no yo el cartucho porque había máquinas no yo que te permitían varios cartuchos a la vez inclusive sí es un contexto como muy por más de que tal vez estuvimos parados ahí Diana y yo es muy sí y fuera de la enterada también era la gente que estaba más clavada ¿no? o que estaba en el negocio y lo veían completamente diferente sí claro estábamos morritos y no teníamos idea de pues esto es un negocio a fin de cuentas y de alguna u otra manera tenía que sobrevivir y a mí me tocaba también o sea yo no vivía esto en ese momento yo lo lo entendí años después pero cuando lo veía pues yo nada más veía productos nuevos ¿no? a final de cuentas sí justo y si tenías una maquinita por ejemplo un arcade o cierto juego un año parado en un lugar pues sí se sentía tal vez viejo en algún momento y por eso también este ciclo de al menos anualmente o aunque sea cambia la 97 para allá y regresa la 98 aquí para hacer esta pues variabilidad en el local en el que pues tú como niño nomás veías el otro lado ¿no? de repente yo recuerdo llegaba el señor de las maquinitas con la señora que tenía el local y pues todo lo correteábamos en el pueblo como ¡eh! ya llegó va a cambiar y entonces ponía otro juego y quería ser el primero y a veces era como ¡ah! otra vez esto o mira trajo esta maquinita vieja de Félix el gato que recibe monedas de Venustiano Carranza de las de viejos pesos y ajá que yo tengo ese contexto cuando en teoría en mi tiempo no me debía de haber tocado eso ¿no? y está pues va pasando porque es el negocio y esta gente tiene estos estos armatostes estas placas estas plataformas y tiene que sacarles el precio porque me imagino que tampoco eran muy baratas para una persona pues normal más o menos bueno es un negocio pero era una licencia de perpetua de explotación comercial ¿no? la que estabas vendiendo y ellos no volvían a ver un peso de eso entonces tenían que sacar sus costos de R&D ¿no? porque era hardware y software y el tiempo de desarrollo imagínate que si hubieran podido poder comerciar todo esto pues yo creo que también otra historia hubiera sido para ellos ¿no? pues por eso pasó o sea muchos decimos que fue porque las consolas o sea que el arcade cayó porque las consolas se volvieron más poderosas y personalmente creo y creo que hay evidencia que sostiene este argumento es los publishers se dieron cuenta de que le podían cobrar 60 dólares a cada jugador en lugar de cobrarle 6 mil a un operador y creo que en ese contexto definitivamente pero también es el de la tienda si podría tal vez cobrarle 60 dólares a lo largo de este tiempo por jugador o cierto número ¿no? pero el creador o el publisher no iba a ver ese dinero exacto y pues si te estás cortando el middleman que en este caso es el que te compra la placa y recibe y también ellos eran eran como 3 cadenas bueno varias personas en esta cadena no estaban los que creaban los que distribuían publicaban ya que recibía algún don billetes en México compraba puños y luego había gente que las tenía en su local que pagaba la luz y recibía una cuota de eso y pues era como era una cadena de servicio bastante más amplia que justo eventualmente nomás directo al consumidor que digo bueno físicamente sigue teniendo que pasar hay otra cadena ¿no? porque mucho va relacionado esto de las pláticas que he dado con respecto a las licencias de juegos y como han cambiado en el tiempo esa licencia perpetua por ejemplo si yo tengo una placa de Marvel y sus Capcom hoy en día yo tengo derecho de usarla comercialmente y exponerla en público ¿no? porque yo compré el hardware y el hardware es la licencia y eso es completamente impensable sí para que te hagas pobre chavo porque también eso pasa ya no sale la luz sí porque en México estamos acostumbrados a que sean de a peso ¿no? de a dos pesos y King of Fighters es uno de esos juegos que sigue manteniendo o sustentando que la máquina pague su luz pero en por ejemplo en Japón vale 100 yen si esos son 20 pesitos cada ficha ¿le echarías 20 pesos a una máquina? bueno yo en este punto o sea nomás por regresar un poquito tal vez pero no consistente creo que ya no existe ese usuario porque justo presentárselo a una a los jóvenes de hoy que tienen muchísimos juegos en su celular en su computadora ya tienen probablemente una consola este sería como un sería como muy tonto ¿no? como ¿por qué? ¿por qué pagaría yo? y se pausa o te mueres y ya no como que no estos conceptos serían ajenos hasta cierto punto de alguna manera aunque sea lo mismo todavía ustedes como desarrolladores digo ya no estamos yendo a otra parte pero me gustaría preguntarles ¿quién está pagando ese costo oculto? o sea si una ficha de 2 minutos o 5 minutos del juego o 10 cuesta 20 pesos ¿no? está valuada en 20 pesos en Japón hoy en día o en Estados Unidos ¿creen que el costo oculto lo está pagando el desarrollador al regalar el juego en internet o pagarlo en 2 dólares el juego completo? perdón por hacerles esta pregunta vas Diana no 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 te lo cedo a ti lo que yo pensaría un poquito es que además este o sea hay otra cadena nueva por eso decía como al final es lo mismo porque como desarrollador y digo nosotros no estamos en la magnitud de las grandes compañías ¿no? pero nosotros nos vemos obligados de hecho a regalar nuestros juegos la mayoría de las veces y el modelo de Hyperbit que es la empresa que yo llevaba es muy así ¿no? es free to play porque no tengo manera de venderte un producto y que me lo compres en el día en el que existimos y si sí tendría que hacer mucho más trabajo que no tengo la capacidad de hacer porque no tengo los recursos pero es un círculo vicioso extraño exacto entonces nos vemos obligados a estar en este espacio donde no solo o sea por ejemplo era por anuncios no es mucho más parecido a la televisión por cable hasta cierto punto la distribución de canales te estoy mostrando algo que te entretiene hasta cierto punto y tú me estás pagando viendo anuncios y esos anuncios me dan a mí una parte del dinero y otra parte al que está haciendo el favor de distribuir los anuncios y otra parte se la queda la store porque está la tienda dígase iOS o Apple o lo que sea digo o Google porque ellos están poniéndote el servicio que al final es la misma tipo de cadena solo que los creadores no estamos pobres exactamente y eso era lo que quería llegar ¿no? contrastar de que eso no ha cambiado mucho para el creador no solo solo cambiaron los canales pero ahí siguen y sigue habiendo un retail y sigue ganando el retail un pedazo y te toca una pequeña rebanada de todo ello si es duro ¿no? porque obviamente tú me lo planteaste desde el lado del jugador que dice pues me parecería absurdo pagar esos 20 pesos ¿no? si me pusieran esas máquinas obviamente era distinto porque en ese momento tenías digo no en nuestros contextos pero en el contexto mundial donde si era negocio tenían 40 máquinas en el mismo local y podías escoger el que más te atrayera ¿no? que hoy en día pasa algo similar sí exacto eso es a lo que iba a ir también como a la fecha pues ya tienes estos modelos de suscripción donde hacen más o menos lo mismo al final tú como consumidor no eres dueño de nada este vas y escoges un ratito lo juegas y eventualmente como va a llegar el señor de las maquinitas el dueño de la suscripción y te va a cambiar los juegos y pues tú no tienes mucho control y pues es es como al final los modelos no son tan diferentes simplemente es la manera en la que los vendes es esta labor de marketing de expresarlo de una forma diferente en el contexto actual en el que vivimos y creo que sin lugar a dudas seguimos viviendo en algo por ejemplo a mí me hace mucho ruido esta situación donde la gente por ejemplo no han subido de precio los juegos históricamente mucho en comparación al modelo consumidor tradicional no te venden un juego y digo hasta aquí tú dirás nomás te rentan ahora hasta cierto punto estas otras cosas pero te lo venden a cierto precio y al final este es algo que te entrega muchísimas horas porque un juego moderno actual tiene que tener cierto límite y cada vez exige más tiene que ser realista tiene que tener modo online tiene que vivir no nada más es el producto que ya sellaste y armaste unos fierros y lo vendiste que digo no estoy demeritando nada es un trabajo también fuerte pero ahora es digital lo distribuyes pero es como sigues trabajándolo encima constantemente y parchándolo no man's sky por ejemplo que digo vendieron otra idea por marketing y como tres años después siguen trabajando y sacando cosas probablemente cyberpunk vaya a tener que vivir un ciclo muy parecido a eso y lo que esté en medio de esos que digo estos son juegos drásticos con ciertas situaciones dramáticas ahí pero pues lo mismo pasa con red dead redemption destiny etc como que todos tienen que pensar un modelo diferente de juegos y justo tienes que estar jugándole como creadora a encontrar estos espacios un juego de pelea ahora vive regresando a este contexto de este juego vive de este online y de la idea de permitirte tal vez a muchos de nosotros regresar a esos puntos de cuando éramos niños y sentir esa competencia con nuestros amigos pero si sacas creo hoy un juego de peleas sin online yo creo que no se sostendría no lo comprarían no solo eso la licencia explícitamente de street fighter 5 que crees que te incluye la posibilidad de jugarlo no te incluye la exhibición pública o sea no te pueden no te incluye no te la incluye o sea la incluye ya es legal porque si no destruyes el juego o sea el juego no en los contextos actuales no existe sin audiencia claro ah claro porque muchos juegos o sea nintendo en cualquier momento te puede decir baja tu juego y no estés lucrando con él baja tu gameplay porque legalmente te lo podrían pedir pero la licencia si tú agarras tu manual si lo tienes de street fighter 5 o la licencia que te sale cuando aparece te dan ese permiso porque pues de eso vive el juego y justo se pone en un contexto bien interesante moderno como conectándolo con esta idea de los let's play y twitch y todo esto donde si ha habido una guerra consistente entre jugadores streamers este desarrolladores de juegos las plataformas que están haciendo esto no youtube gaming mixer hay muchas y de quien justo si están peleando los desarrolladores por tener una parte de lo que está lucrando ciertos streamers porque dicen al final un streamer es un show no nada más es el juego sino es lo que está haciendo el jugador pero si es en parte un baile entre los dos individuos y bueno la plataforma que también si no no lo puedes sostener pero hay un artículo muy interesante de un developer indie que hizo un juego que se llama that dragon cancer que es un este es un papá que su hijo tenía cáncer y fallece y crea un juego para lidiar con estas cosas es una película es un juego que les llaman como walking simulator despectivamente a veces es un tipo de juego que lo experimentas como una película muy lineal y es una historia muy personal y muy humana y él decía en su momento como no tengo problema con los streamers pero hay una situación aquí que está pasando donde yo no yo le invertí mucho de mi vida a este producto y no estoy saliendo no estoy haciendo el dinero que tendría para recuperar o más allá etcétera pero hay gente que lo está streameando que si está ganando más de lo que yo gané del producto y yo no estoy recibiendo nada de eso y hay ciertos juegos que como street fighter o multiplayer online masivos etcétera que se prestan mucho para el show y ellos ganan más con eso pero hay otro set de juegos que pierde o sufre mucho porque es como si streamearas una película donde es como pues es la experiencia prácticamente y como que hay esta discusión bien interesante que perdonen que me saliera muchísimo del tema pero como que estaba haciendo la conexión con eso que está pasando que vivimos en unos tiempos muy diferentes donde la manera en la que se hace dinero y los que hacen dinero sigue siendo errático bueno no sabrías a veces verlo dependiendo de mucho y existe esta nueva labor de trabajo no así como la gente que tenía maquinitas en ese momento que eran los dueños del local pues ahora son las plataformas de streaming o estas otras y el que hace el show a lo mejor es el jugador que con una moneda lo jugaba y estaba haciendo que perdieran una fila de 10 niños que le daba más dinero a la otra a la persona dueña del local etcétera está interesante como no sé deslindarlo y ver que se repiten los patrones nomás presentados en un contexto diferente nada más se cambió la pantalla a algo online está bien interesante y justo apenas ayer estaba viendo información de esto de que los juegos no han cambiado de precio por años y por esas tejas de marketing que son o sea yo lo pienso y digo es ridículo o sea existe la inflación existe o sea los costos de producción cada vez son más exagerados el mismo consumidor y justo me tenía ese pensamiento de dónde está la misma ética de marketing la misma ética del consumidor que exige pero tampoco está dispuesto y todavía se queja de los nuevos modelos extra freemium que existen también ya en los juegos que a pesar de que lo pagas tienes que pagar por otro contenido pero yo creo que también viene con el desconocimiento de cuánto realmente cuesta el desarrollo de un juego de estas magnitudes y que cada vez estos costos vienen siendo más elevados y que no no han podido cuadrarse el costo del juego físico o al menos el ejecutable que tú recibes quién sabe bueno no es que quién sabe pero es difícil calcular si vas a reedituar a fin de cuentas son inversiones muy fuertes que quién sabe si retornen al tiempo establecido o proyectado por ellos sí estoy de acuerdo y en eso yo estaba muy detrás de lo que decía Iguata cuando hizo esta plática en GDC y habló de que no deberían devaluar los juegos a un dólar que fue algo emblemático porque le iba a afectar a toda la industria como gremio y obviamente va a haber quien te diga de los dos lados que tiene o no razón y entiendo los dos argumentos porque por un lado los videojuegos no son un lujo y por el otro lado son un lujo es entretenimiento pero es entretenimiento de muy alto nivel a final de cuentas que requiere tecnología que requiere muchas horas hombre y como consumidores también lo podemos pensar del otro lado como si estoy pagando por algo esperaría tener ciertas cosas sí es una discusión es una conversación mucho más grande entre muchos individuos que la mayoría que muchos piensan que el otro está mal entonces como que es un punto donde pues eventualmente el mercado yo por eso estoy bien en desacuerdo a veces de que el mercado va a decidir y es como sí pero el mercado luego decide de maneras bien tontas que no nos convienen a la mayoría podríamos tener o sea el mercado como todos somos parte del mercado y al final es como si no le ponemos atención justo eso que decía Guata me parece a mí muy inteligente pero en su momento y hasta la fecha como dice Artemio hay gente que le va a criticar eso y yo estoy de acuerdo aún haciendo juegos free to play porque tengo que porque no tengo opción como en el espacio en el que crecí el tipo de desarrollo que podemos hacer es ese me hubiera encantado y me sigo o sea como sigo siempre digo eso como quisiera poder hacer este otro tipo de juegos pero el nivel de inversión que se necesita es algo con lo que yo no cuento este y por históricamente en México no hay una inversión hasta este tipo de desarrollos y hasta la fecha sigue siendo algo muy actual entonces pues no tengo de otra entonces parte del problema pero entiendo que si la solución sería otra pero no nos podemos dar ese lujo y es una conversación mucho más complicada también y para los operadores de arcade en su momento era más yo empecé a meter listas de operadores porque pues era una manera de conseguir cartuchos de Neugeo o placas por ahí de los 2000 y pues ya estaba muerta la industria pero muchos de los operadores decían compañeros me acuerdo tengo por ahí guardado un correo decía oigan hay que subir todos hay que subir el precio de un peso por favor nos estamos ambulando entre todos y pues si los de las tortillas pueden ponerse de acuerdo en un precio hasta los de los camiones no porque nosotros no y ese correo pues si me impactó mucho porque ya estábamos hablando de 2005 2006 y la ficha seguía en un peso después de 15 años si ya habían pasado varias devaluaciones y nomás no se apreciaba el entretenimiento de maquinitas oye a veces no va a respetar la inflación exacto pero pues es algo bien difícil porque ahora ya le tienes que cerrar fichas y siempre va a haber alguien que tiene las máquinas más viejitas en ese caso y te la sigue dando un peso para ganarle al otro y es algo que se traslada analógicamente a juego digital o a juego físico si si definitivamente este pero bueno creo que nos salimos mucho del contexto estuvo es parte de es parte de vivir entre estos bits y como todas estas historias añadidas creo que le dan sazón relacionado al arcade que está íntimamente ligado a King of Fighters a final de cuentas y a nuestro país si pero tienen algo más que quisieran mencionar de este juego este también por el tiempo que llevamos hablando Diana o Artemio de mi lado yo estoy completo no pues fue un juego que definió mucho mi niñez y que me alegra haber jugado este juego ahora recientemente vía actualizada en mi teléfono que con los tiempos laborales y demás yo disfruté así ver a Maya ahí jugando y para mí yo creo que si es algo un recuerdo muy bueno de mi infancia y creo que si en alguna oportunidad tengo para toparme con este juego lo volveré a jugar completo y probablemente sea otra experiencia a como yo la recuerdo eso está eso es algo que me gusta mucho y cuando cuando ya salgamos de esta pandemia en la que nos encontramos mientras grabamos te invito a que lo juguemos en arcade algún día que bonito obviamente fire gracias gracias nos tendremos que reunir a jugar King of Fighters 97 por favor como se pensó originalmente con insultos en persona con botonazos y con monedas sintiendo el calor de la otra persona enojándose al lado de ti viviendo apagando la máquina en el coraje es un factor hoy en día como le explicas a una generación nueva que los juegos se jugaban en espacios públicos en persona es algo curioso que difícilmente se va a volver a retomar sí claro claro muy difícil pero bueno pues muchísimas gracias Fire muchísimas gracias Diana por todo no sé si nos quieras dejar tus redes sociales claro pues ahí cuando quieran estar en contacto pues me pueden encontrar como Diana o Diana.Kodashi o Kodashi en casi cualquier red social ahí me pueden encontrar soy muy abierta me gusta platicar siempre digo me gusta el chisme entonces cuando gusten ahí soy una persona muy abierta y venga podemos hablar de lo que sea muchas gracias y de Women in Game X también estaría bueno ¿no? sí 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 por favor sigan las redes es Women in Game X así pegadito X al final en lugar de Games de México ¿no? ajá de México Game X .org esa es la página estamos en Facebook Instagram y Twitter entonces síganos porque también tenemos un canal de YouTube ahí están todos los videos de todas las entrevistas y cursos y talleres que han impartido mujeres que están dentro de la industria de diferentes tópicos o sea si están interesados en entrar a la industria pues pueden ir a ver los videos o pueden ir a ver todos los eventos que promocionamos para la inclusión y espacios para las mujeres entonces pues ahí ahí síganos perfecto yo estoy como arroba fire dev en Twitter e Instagram ¿y tú Artemio? yo estoy como Artemio me pueden encontrar en todos lados y en mi sitio están todos mis proyectos jonquerachicu.net muy bien muchas gracias muchas gracias y nos estamos viendo gracias Diana gracias Fayer bye gracias bye bye